Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, sean todos bienvenidos y espero que tengamos una excelente semana en la que podamos aprender muchísimas cosas nuevas y esas cosas que aprenderemos y que practicaremos estarán en las asignaturas de matemáticas, artes, español, computación y la entidad donde vivo. Así que vamos a comenzar. Lo haremos con la asignatura de educación artística y vamos a ver, completar unos dibujos. Ahora les explico. Bien, nosotros aquí vamos a hacer unos dibujos un poco diferentes. Vamos a analizar estos cuatro pasos. Dice, paso número uno, recorta una imagen en un libro, en una revista o en un periódico o en cualquier lugar donde puedan encontrar una imagen, ya sea de un animal, de una cosa, o sea, de algo, lo que ustedes quieran. Y luego vamos a dividir ese dibujo en dos partes, lo vamos a cortar en dos partes, como ustedes quieran, ya sea en medio o de arriba, abajo, de un lado, del otro, o sea, como quieran dividir su imagen, pero va a ser en dos partes. Y luego vamos a pegar una parte en una hoja en blanco. En este ejemplo que yo tengo aquí, el recorte que se hizo fue de una jirafa. Y se dividió la parte de abajo donde están sus patas, su cola y la parte de arriba de su cuello. Entonces, ya se dividió en una hoja en blanco, se pega una parte. Ustedes eligen una. Puede ser la parte de arriba, la parte de abajo, la parte del lado izquierdo, la parte del lado derecho. Ustedes deciden, ¿verdad? Una vez que la peguen, van a dibujar y colorear la parte que le hace falta. Ejemplo, si yo elegí pegar la cabeza, le voy a dibujar todo el cuerpo. Si yo decidí dibujar el cuerpo, pegar el cuerpo, le voy a dibujar la cabeza, ¿ok? Entonces, ustedes deciden qué parte van a utilizar y le van a dibujar todo lo que le haga falta, ¿ok? Recuerden utilizar colores, hacerlo muy bonito y utilizar mucho su creatividad. Así que les deseo mucho éxito en esta tarea de artes. Nos vamos con computación y estamos viendo, pues, cómo buscar información en internet. Vamos a trabajar nuevamente en nuestro cuadernillo del grupo de lecturas, ¿sí? El cuadernillo verde. Y vamos a analizar algunas cosas que nos dice, dice. Al momento de buscar información en la red, es importante poner atención en el tipo de palabras que escribimos y las combinaciones que empleamos. La mayoría de las veces es conveniente no usar combinaciones muy largas, ya que esto genera un resultado desordenado. Por el contrario, las combinaciones breves permiten al buscador ser más preciso en los resultados. Nos está hablando aquí de que cuando nosotros vamos a buscar información en cualquier navegador, ¿verdad? Ya nosotros vimos cuáles son los navegadores y uno de los más comunes es el Google. Entonces, a la entrada ya nos va a aparecer como una lupa y un espacio en donde nosotros vamos a escribir lo que nosotros queremos buscar. Nos dice acá que nosotros tratemos de hacerlo lo más breve posible o lo más corto posible y que tengamos igual muy en cuenta qué palabras vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre la época en que vivieron los dinosaurios, fíjense, la época en que vivieron los dinosaurios está largo. ¿Cómo lo puedo resumir? Y lo escribo acá. La época era de los dinosaurios. Así nada más. Y ya me va a empezar a aparecer información sobre eso. O sea, lo que queremos aquí es que no sean tan largas las palabras que nosotros vayamos a poner para que nos den buenos resultados. Porque si ponemos oraciones o frases muy largas, van a venir los resultados todos regulados. ¿Verdad? Y una vez que ya pusimos y nos va a despegar unas pestañas con información sobre lo que le estamos pidiendo. Dice, una vez que el buscador ofrece los primeros resultados, se deben revisar los títulos de cada vínculo, la descripción del contenido de las páginas. Esa se encuentra debajo del título y las... Perdón, las palabras relacionadas con el tema. Aquí podemos verlo. Este es el ejemplo, ¿verdad? Aquí pongo lo que yo quiero buscar en internet. Es la combinación de palabras para iniciar la búsqueda. Aquí le escribo. Y luego me va a empezar a dar, pues, los resultados. Dice, filtro de resultados. Lo que se indique en cada campo determina las opciones. Son estos. Si yo quiero buscar información, lo pongo en web. Si quiero buscar imágenes, pongo imágenes. Si quiero buscar videos, ¿verdad? Entonces, ahí yo le voy a dar a elegir lo que yo quiera buscar. Luego dice, resultado de búsqueda según la combinación de palabras empleadas. Según lo que yo escribí, ¿qué resultados me da? Y aquí me empieza a dar resultados. Vean, veanlo. Me da muchas opciones. Me voy a dar varias páginas. Dice, página web en la que se encuentra la información sugerida. Me va a dar muchas páginas en donde yo puedo entrar y leer diferentes tipos o diferentes informaciones sobre lo que estoy solicitando, ¿verdad? Y dice aquí, descripción de lo que se puede encontrar en la página propuesta a los internautas. Aquí está. Descargar música y fiesta de niños. Entonces, ahí me va dando, estos son los títulos de cada página, página web. Entonces, yo voy a seleccionar, ah, no creo que es esto, creo que aquí está lo que me interesa. Y le selecciono ahí, ¿verdad? Y ya cada uno de nosotros los vamos a elegir dependiendo de lo que estemos buscando. Y bien, vamos a practicarlo. Y como les dije, estamos trabajando en nuestro cuadernillo de lectura. Aquí es en la página 32 que me dice, sí, en equipo. No lo vamos a hacer en equipo, lo vamos a hacer de manera individual. Dice, propongan algunas combinaciones de palabras para buscar información en internet acerca de los siguientes temas. Tema 1, música para animar una fiesta de cumpleaños de un niño de 8 años. Eso es lo que yo quiero buscar. Pero en el buscador, yo no voy a poner todas estas palabras porque están muy largos. ¿Cómo lo puedo dejar más corto? ¿Qué combinación de palabras puedo poner? Aquí lo voy a escribir. ¿Cómo lo voy a hacer más corto? Luego dice, tema 2, tipo de mascotas que se recomienda tener en un departamento pequeño. También lo voy a reducir, hacerlo más breve para que me pueda salir una mejor información. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de que, ¿qué quiero buscar en internet? Paso a paso de la transformación de un gusano a mariposa. Eso es lo que yo quiero saber. Paso a paso de la transformación de un gusano a mariposa. Pero está muy largo, ya se fijaron. Entonces, ¿qué palabras puedo utilizar para dejarlo más pequeño? Metamorfosis de una mariposa. O de gusano a mariposa. ¿Verdad? O ciclo de vida mariposa. Entonces, ahí ya lo dejo más cortito. Me va a salir una mejor información. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Después nos dice, revisa los siguientes resultados y numéralos según el orden en que los consultarías para conocer las canciones que podrían animar una fiesta de cumpleaños de un niño de 8 años. Coloca una X, vamos a poner una tachita en aquellos que no revisaríamos. Aquí ya pusieron música, niños, fiesta. Y les salieron todas estas opciones. Entonces, ustedes van a numerarlas según cómo los consultarían ustedes. ¿Cuál verían primero? Este o este o este. Entonces, bueno, bueno, uno, dos, tres, cuatro, según cómo lo consultarían. Y una tachita en los que de plano no consultarían porque creen que no tienen nada que ver con las canciones que podrían animar una fiesta de cumpleaños de un niño de 8 años. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a realizar aquí en lectura. Es parte de computación. Y por último dice, escoge un tema del que quisiera saber más y sigue el mismo procedimiento para buscar información relacionada con él. Anota la información requerida en la siguiente tabla. Aquí sí vamos a practicar, ya sea en una computadora, en una tablet o en un celular. Otra dice, tema, combinación o combinaciones de palabras. Es lo que vamos a ir nosotros poniendo acá bajito. Ejemplo, como les decía, era de los dinosaurios. Así lo pondría yo para buscar, ¿verdad? Y qué páginas me van a salir o qué páginas me salieron para buscar esa información. Aquí rápidamente la voy a escribir. Lo que les salga a ustedes en la computadora o en la tablet o donde lo estén buscando. ¿Ok? Vamos a hacer tres. Tres temas y van a ir poniendo las páginas que les salieron. No van a poner dos porque te salen ahí hasta 20 páginas. Entonces, con dos páginas que pongan de cada uno, está bien. ¿Ok? Y bueno, con esto finalizamos la asignatura de computación. Nos vamos con la siguiente que es matemáticas. Y está muy fácil el tema porque es continuación de lo que vimos la semana pasada que son la resta de fracciones. Solamente que ahorita lo vamos a ver en forma de problemas. Y dice, la resta de fracciones puede aplicarse para resolver problemas en los que se requiere comparar dos fracciones, saber su diferencia o conocer lo que resta después de cortar una parte. Analiza el siguiente ejemplo. José ha llenado tres cuartos de su álbum de estampas. Eva ha completado un cuarto del suyo. ¿Cuánto más tiene José que Eva? ¿Y qué hago? Hago la resta de mis dos fracciones. Tres cuartos menos un cuarto igual a dos cuartos. Y listo. Respuesta. José ha completado dos cuartos más de su álbum que Eva. Y así terminamos la explicación que les digo que es súper fácil. Ya nosotros sabemos cómo restar. Solo nos citamos del número de arriba. Y ahora vamos con esta actividad. Está en el libro guía en la página 150 y dice así. Completa la información con las fracciones de los fructuados. Aquí me da dos opciones. Cuatro medios y cinco medios. Estas dos fracciones van en el problema. Pero yo tengo que identificar cuál va primero y cuál va después. Dice. En un frutero había kilogramos de naranjas. Tengo que elegir una de estas dos. ¿Había cuánto? ¿Cuatro medios o cinco medios de naranjas? Pero María y Karina se comieron un medio de kilo entre las dos. Por lo tanto, quedan cuatro medios o cinco medios de naranjas. Ahí ustedes van eligiendo cuál va primero y cuál va después. ¿Para qué? Pues me quede la resta que dice aquí. Aquí cuatro octavos y aquí seis cuartos. ¿Ok? Muy fácil, muy sencilla esta actividad, la verdad. No creo que tengan ningún problema porque ya ustedes saben restar. Así que nos vamos rápidamente con español. Que hoy, pero hoy aquí en español sí vamos a ver un tema nuevo que es el presente atemporal. Así se llama este tiempo. Es un tiempo. Recuerden que nosotros ya vimos pasado, presente, futuro, pretérito, copretérito. Bueno, hoy vamos a ver el presente atemporal. ¿Y cuál es? Dice, el tiempo presente se sitúa la acción expresada por el verbo en el tiempo que sucede el momento del habla. O sea, que mientras se está hablando es que está pasando eso. Está pasando en este preciso momento. Ejemplo, yo como, ella dice, nosotros jugamos, ustedes ven el video, ustedes hacen la tarea. Esos son algunos ejemplos. Y dice, sin embargo, el presente puede usarse también para expresar acciones que no dependen del paso del tiempo. En este caso, el tiempo presente se denomina presente atemporal. Es el que este tipo de presente no tiene que ver, no depende del paso del tiempo. Ejemplo, las larvas viven en el agua. La crisálida se rompe. Aquí está el vero, rompe. No dice se rompió porque no está en pasado. O sea, uno dice se romperá porque no está en futuro. Dice se rompe porque está en el presente, pero el presente atemporal. Y sale de ella la mariposa adulta. Se refiere a atemporal porque no quiere decir que esté pasando en este instante. O sea, no tiene, no depende del tiempo. ¿Verdad? No quiere decir que en este momento que yo estoy hablando está saliendo la mariposa. ¿Verdad? No se refiere a eso. No se refiere a que en este momento que yo estoy hablando la crisálida se está rompiendo. ¿No? Sí pasa en su debido momento, en su debido tiempo. ¿Pero cómo lo explico? Esto es como cuando nosotros explicamos el proceso, ¿verdad? El ciclo de vida. Primero se ponen los huevos. Luego se rompe el cascarón y nace el pollito. Pero no quiere decir que en este momento está nacido. ¿Verdad? Entonces, este presente no tiene que ver. No depende el tiempo. ¿Verdad? Y es muy fácil de reconocer estos verbos. Vean. Vive. Se rompe. Sale. ¿Verdad? Ahora vamos a practicar en nuestro libro guía en la página 142. La actividad número uno que dice. Escribe ve, verdadero, o efe, falso, según corresponda. Dice, el verbo depositó está conjugado en el tiempo presente. Cuando yo digo depositó, es que está pasando ahora. Luego dice, el verbo viven está conjugado en el tiempo presente. ¿Ese sí o no? Luego dice, el verbo nacieron está conjugado en tiempo futuro. O sea, que todavía van a nacer. Así está. Y el verbo respira está conjugado en tiempo presente. Ustedes ponen verdadero o falso. Luego la número dos me dice, subraya las oraciones en las que se use el presente atemporal. Daniela corre por el balcón, se tropieza y cae. Ahí está. Corre, tropieza, cae. Estos son los verbos que se están utilizando. Están en presente atemporal. Luego dice, el agua de las nubes se precipita. Precipita es el verbo en forma de lluvia. La maestra Sofía tiene dos perros, una tortuga y dos gatos. Y por último, la mariposa es uno de los insectos que sufre una metamorfosis completa. Entonces, ¿cuáles de estos están en el presente atemporal? Es lo que vamos a subrayar, ¿verdad? Y bueno, nos pasamos a nuestra última asignatura que es la entidad donde vivo y vamos a hacer una actividad muy sencilla en la que nosotros vamos a poder explicar lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Esta actividad está en nuestro libro C, página 95, muy sencilla, que dice así. Observa la imagen y realiza las actividades. Veamos aquí la imagen de una familia. Ahí. Y dice, describe lo que ocurrió. ¿Qué creen ustedes que ocurrió ahí? Vean la imagen. ¿Qué creen que ocurrió? Luego dice, ¿por qué ocurrió? Y la última pregunta dice, ¿qué cambió el paisaje? ¿Ustedes creen que así ha estado siempre? Así como está ahorita. O, ¿qué cambió? Número dos. Marca con una palomita el origen del desastre. ¿Qué creen que haya sido lo que ocasionó este desastre? ¿Algún fenómeno natural o alguna acción humana? Y luego dice, anota dos acciones para prevenir el desastre que se presenta en las fotografías. ¿Qué puedo hacer para prevenir esto? ¿Cómo puedo cuando venga, pues, prevenirme? Y con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por atender. Y, pues, nos vemos el día de mañana en nuestra clase por Zoom. Y les deseo un excelente lunes. A todos un excelente inicio de semana.